Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, el 28 de noviembre de 2013 en esta misma Cámara se aprobó el texto definitivo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. El Partido Popular votó en solitario frente al rechazo unánime de todo el resto de grupos parlamentarios. En dicho texto no se incluyó ninguna de las enmiendas ni aportaciones del resto de fuerzas. Aquel día, señorías del Partido Popular no solo hicieron oídos sordos al resto de fuerzas políticas. También desoyeron el grito unánime de la sociedad y de la comunidad educativa. Redactaron una ley que contradecía todos los conocimientos procedentes de los sistemas educativos de otros países, así como la investigación y la práctica educativa. Ustedes aprobaron una ley de educación de marcado carácter ideológico que suscitó el rechazo de toda la sociedad tanto en las calles como en las instituciones. Antes incluso de que se aprobara dicha ley, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, junto a los principales sindicatos y representantes del alumnado, las familias y las familias, firmaron ya el compromiso de su derogación. Es una ley que nació ya condenada al fracaso. Nos encontramos ahora, tan solo dos años después, teniendo que cumplir ese compromiso por la irresponsabilidad de un Gobierno todavía en funciones. El compromiso de derogar una ley que nunca debió ser aprobada. En democracia, los votos no se pueden usar como un cheque en blanco y las cuestiones de Estado, como son la educación, nunca deben abordarse sin el diálogo con la comunidad educativa. Para la sociedad en general y para quienes somos profesionales del mundo de la educación, ha sido difícil entender cómo un Gobierno que dice apostar por la calidad de la educación es el mismo que ejecuta el mayor recorte en materia educativa en nuestro país desde toda la historia. La triste realidad, señorías, es que en una única legislatura la inversión en educación ha retrocedido a las cantidades de hace una década. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de la educación cuando se contratan menos profesores y se aumenta el número de alumnos por aula? Su Gobierno ha pedido a los y las docentes de nuestro país que enseñen mejor pagándoles menos y obligándoles a trabajar más horas. Ha pedido al alumnado que aprenda más con menos becas y ha cargado a las familias con todo el coste de la educación de sus hijos e hijas. ¿Es así como el Partido Popular entiende la mejora de la calidad de la educación? Ustedes pretenden hacernos creer que la mejor forma de enseñar es no enseñar y que la mejor forma de aprender es no aprender. Quizás la mejor forma que tengan ustedes de gobernar es que dejen de una vez de gobernar. Y siguiendo en su misma lógica, nosotras estamos plenamente convencidas de que para que esta ley se implante de manera satisfactoria, la mejor solución es que no se implante. Son muchos los motivos para oponerse a esta ley, para votar a favor de que se paralice su aplicación. Buena parte de estos motivos se los vinieron repitiendo tanto el alumnado como la comunidad educativa y las asociaciones de padres y madres. Pero como entonces no quisieron escuchar, se lo voy a repetir yo hoy. Estas son algunas de las conclusiones del Foro de Sevilla, que fueron publicadas en el manifiesto por otra política educativa, suscrito por un grupo de académicos e intelectuales de toda España y que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad educativa. En este manifiesto se denuncia que la LOMCE plantea un enfoque eminentemente utilitarista de la educación. Entiende la educación como el motor que promueve la competitividad de la economía y así se priorizan los contenidos técnicos sobre cualquier contenido o estudios de humanidades. Sin embargo, ya decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Con su modelo educativo habría que olvidar frases como esta, así como al gran maestro que la pronunció. La filosofía, el arte y el pensamiento crítico resultan a su parecer inútiles en una sociedad de mercado. Otros, en cambio, pensamos, como Nietzsche Ordine, que existen saberes que son fines en sí mismos y que precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada ejercen un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. Además, su ley limita la participación democrática del alumnado y las familias en los centros escolares y convierte los consejos escolares en meros órganos consultivos. Su ley saca la educación para la ciudadanía del currículo para incluir la religión. Su ley rebaja la responsabilidad de los poderes públicos y los pone al mismo tiempo, al mismo nivel que la potestad de regulación y financiación de los agentes privados. Su ley segrega al alumnado en función de su condición socioeconómica y blinda la educación segregada por sexo. Por todos estos motivos, nuestra postura es clara. Apostamos decididamente por la derogación completa, inmediata y inequívoca de la LOMCE. Para ello, creemos imprescindible iniciar un proceso de elaboración colectiva de una nueva ley de educación que cuente con la participación de la comunidad educativa y que de una vez por todas establezca un diálogo abierto y sincero con el conjunto de la ciudadanía. Tenemos claro que la única forma de dotar de estabilidad a nuestro sistema educativo es apoyarse en los y las profesionales de la educación que trabajan en él. Solo así podemos acabar con este vaivén de aprobación y derogación de leyes educativas que han sido hasta siete en 38 años de democracia, dos de las cuales ni siquiera llegaron nunca a aprobarse. Y en este sentido, confiamos en que el Partido Socialista apueste definitivamente por poner en marcha con nosotros un Gobierno de cambio en nuestro país que permita iniciar este diálogo y apueste por una nueva ley de educación progresista que dé estabilidad política y presupuestaria necesaria al sistema educativo de nuestro país. Como veis y como ya ha manifestado el ponente de Ciudadanos, esta postura es mucho más cercana desde entre Podemos y el Partido Socialista que con el Partido de Ciudadanos. Esperamos que lo recordéis. Nuestra posición en este debate no puede ser otra que la de votar a favor de esta iniciativa ante la necesidad inminente de paralizarla al OMCE. Hoy tenemos una oportunidad que no debemos dejar pasar, una oportunidad para detener las medidas más controvertidas de la que ha sido la legislatura más negra del Partido Popular. Sin embargo, es imprescindible que esta paralización solo sea el primer paso hacia la derogación definitiva de la LOMCE. Tenemos claro que lo peor de la LOMCE todavía está por llegar. Las evaluaciones externas y los rankings de centros, así como los itinerarios en cuarto de la ESO, son solo la punta de lanza de un modelo educativo netamente neoliberal. Un modelo que busca hacer competir a las escuelas públicas con las escuelas privadas y pretende convertir lo que es un derecho fundamental en un negocio de unos pocos. Las evaluaciones externas condicionan lo que se enseña al alumnado y en ese sentido son una poderosa herramienta de política educativa. Son un método para seleccionar personas y no para evaluar contenidos, que es para lo que debería servir el sistema educativo. Solo un paso más allá de las evaluaciones externas se encuentran los rankings de centros, algo que la mayoría de los países de la Unión Europea ya ha rechazado en numerosas ocasiones, especialmente porque estos rankings contribuyen a una ilegítima comparación entre aquellas escuelas que atienden al alumnado en desventaja social y con mayores dificultades, que siempre salen injustamente perjudicadas en estos rankings. Las evaluaciones de final de etapa instalan la desconfianza en la labor del profesorado y su capacidad para promover y evaluar los aprendizajes. Además de esto, generan itinerarios de externalización que expulsan al alumnado con más necesidades del sistema educativo, exigiéndole volver a demostrar que ha aprendido contenidos por los que ya ha sido evaluado. Los itinerarios diferenciados al final de la enseñanza obligatoria que plantea la LOMCE convierten al sistema educativo en un catalizador de desigualdad, creando callejones sin salida para el alumnado con más problemas. Seleccionar de manera temprana en función del rendimiento académico condena al alumnado en desventaja social a cursar itinerarios con menor formación y reconocimiento. Además, a través de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, los conocidos como PEMAR y la FP básica, la LOMCE crea un sistema de selección que orienta al alumnado con menos calificaciones hacia una formación de baja cualificación, que genera obra barata y precaria, aparentemente la que más le gusta al Partido Popular. Se pervierte así el sentido de la educación, que, como bien definió Nelson Mandela, es la que permite que el hijo de un agricultor pueda llegar a ser el presidente de una gran nación. Además, la eliminación de la selectividad acaba con el único mecanismo que mínimamente permitía garantizar la igualdad de acceso a las universidades públicas. Y, para concluir, en Podemos sí que nos gustaría manifestar que vamos a luchar por una educación, como decía Pablo Freire, por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Por eso, desde aquí queremos hoy darles gracias a todos los que durante estos años no han dejado de pensar, de trabajar y de desobedecer. A los profesores, profesoras y orientadores, educadores, educadoras que en estos últimos años se han dejado la piel para mantener la calidad de nuestro sistema educativo, que han preparado desayunos y han llevado ropa a las escuelas para sus alumnos y alumnas en riesgo de exclusión, que han trabajado cientos de horas de más para suplir cientos de docentes menos. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento. Gracias a toda la comunidad educativa y a los cientos de miles de personas que han defendido en las calles una educación pública y de calidad. Porque no solo se ha quebrado en estos últimos años el presente de muchos niños, niñas, adolescentes y familias, sino el futuro de todo un país. Porque un país más desigual es un país peor. Porque, como tantas veces hemos gritado en la calle y en las plazas, la educación de nuestros niños y niñas no se vende, se defiende. Gracias.